Good morning. ¿Cómo están mis niños de quinto año de secundaria? Esta clase va dedicada para ustedes, ¿ok? Para ustedes. El tema de hoy es Modals of Possibility. Los modales de posibilidad, como por ejemplo los que tenemos en pantalla. Tengo una flecha, una línea, en donde tengo a must con un signo más y en el otro extremo can't con un signo menos. Y en el medio tengo cool, may and might. ¿Qué significan las posibilidades? ¿Qué significan estos modales? Estos modales significan los de en medio, por ejemplo, cool, may and might significa podría ser, puede ser, ¿ya? Must, el que está con un signo positivo, es cuando algo es certero, que sí tiene que ser sí o sí, usas el modal must. Y lo contrario a must, es can't, que es algo impossible, que nunca va a pasar, ¿ok? Cool, may and might está en el centro que significa posibilidades, expresa posibilidades. Must expresa una certeza y can't expresa una, algo imposible. Por ejemplo, tengo el primer ejemplo, dice, he must have been playing paintball. He's all covered with paint. Dice, él ha debido de estar jugando paintball. Él está cubierto, está lleno de pintura. He must have been playing paintball. O sea, es una certeza que él ha estado jugando paintball porque él está cubierto su cuerpo de pintura. Siguiente ejercicio, usa ejemplo, usa el cool, dice, he could have been playing handball. He has the ball in his hands. Dice, puede que él haya estado jugando handball porque él tiene una pelota en sus manos. O sea, podría haber estado jugando handball porque tiene una pelota en sus manos. Es una posibilidad. Puede que sí, puede que no. Ya, por eso usa could. La última dice, he can't be cycling. Where is the bike? Dice, él no. Imposible que él haya estado bicicleteando. ¿Dónde está la bici? A ver, ¿dónde hay bicicleta? O sea, es imposible que digan que ha estado bicicleteando porque no hay bici. He can't be cycling. El imposible que haya estado bicicleteando. ¿Dónde está la bici? A ver, no hay bici. ¿Ok? Entonces, los models of possibility son los siguientes. Cool, may, and might expresan posibilidad. Must expresa una certeza. Y can't expresa algo imposible. ¿Ok? Acá dice, practica más sobre los models en el workbook en la página 29. En la página 29. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos bajando aquí. Dice, un caso para debatir. Este es un caso para debatir. Y nos dan un texto que se titula junk food. Comida chatarra. Junk food. Y aquí también su propaganda dice, 100% healthy. Vitaminas y proteínas. 100% saludable con vitaminas y proteínas. Me ponen helados, hamburgers, pizza, paletas, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes me van a tener que leer este texto y me van a escribir un resumen. ¿Ok? Un resumen sobre lo que opinan de este texto. Y aquí tengo dos columnas. Government say, lo que dice el gobierno referente a la comida chatarra. Y parents say, lo que dicen los papás sobre la comida chatarra. ¿Ok? Esto va a ser una tarea para ustedes. La única que les voy a dejar. No va a haber otro. Léanme este texto. Escríbanme en su cuaderno lo que ustedes han entendido. No quiero que lo copien tal cual, sino lo que ustedes han entendido. Y luego me dicen lo que dicen lo que dice el gobierno y lo que dicen los papás. ¿Ok? En español, obvio, porque aquí está en inglés. No me lo vuelvan a escribir en inglés porque ya lo tengo ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí vamos a pasarnos al workbook. Me dijo que eso estaba el workbook, lo que estábamos trabajando de las posibilidades. Vamos a hacer acá. Página 24. Luego retrocedemos a la 23 porque la 23 creo que no la hemos hecho. Página 24. Modals of Possibility. Escoge la opción correcta. Escoge la opción correcta. Aquí, a ver, Gabriela, aquí dice, They must be canoien since they aren't at home. Ellos han estado haciendo canotaje desde que ellos no están en casa. Hay una certeza de que estaba haciendo canotaje. Tiene la certeza. ¿Ok? Luego dice, She could have been playing polo. She looks very tired. Ella puede haber estado jugando polo. Ella luce muy cansada. Posibilidad. Could. You must have been diving. Your equipment is good. Dice, tú has estado haciendo buceo porque tu equipo está mojado. Más. Certeza. ¿Cómo tiene la certeza? Porque su equipo está mojado. ¿Cuál es su equipo? Su traje de buzo. Todas las cosas que usa uno para bucear. ¿Ok? Siguiente. He can't be playing chess. He doesn't know how to. Dice, ellos no han podido. Es imposible que hayan estado jugando ajedrez. Él no sabe cómo hacerlo. Entonces, impossible. Impossible. He can't be playing chess. Él no ha estado jugando chess porque no sabe. Chess es ajedrez. Number five. They must be exhausted because they were cycling all day long. Ellos deben estar exhaustos porque ellos han estado bicicleteando, haciendo ciclismo todo el día. Eso es una certeza. Si has estado haciendo ciclismo todo el día, es una certeza que es, estás exhausto, cansado. ¿Ok? You can't be playing volleyball. Tú, dice, you can't be playing volleyball. The ball is assless. Dice, imposible que ustedes hayan estado jugando volleyball porque la pelota está en desuso. La pelota está en desuso. O sea que la pelota está, estará reventada o algo así que no se puede usar. ¿Ok? Can't. Imposible. Siguiente. She could go skiing because she's wearing warm clothes. Es una posibilidad. Cool. Dice, ella es probable que vaya a esquiar because she's wearing warm clothes. Porque ella está vistiendo ropa cálida. ¿Ok? Ropa cálida. Página 24. Pasamos a la página 25. Igual. Dice, complete the sentences with the models, mask, cool, can't, according to the situation. ¿Ya? According to the situation. Entonces, dice, she could be cleaning the house. She's working right now. Es posible que ella haya limpiado la casa. Ella está trabajando ahora mismo. Possibility. They must have been playing football. The uniforms are very dirty. Esto es una certeza. Ellos han estado jugando football. Sus uniformes están muy sucios. Siguiente. You must be cooking. This place smells delicious. Tú has estado cocinando. Este lugar huele delicioso. Esto es una certeza. Más. He can't be at work. Imposible. Imposible que él haya estado en casa. His suitcase is here. Imposible que él haya estado en el trabajo. Perdón. Su terno o su traje está aquí. O sea, es imposible porque sin ese traje él no va a trabajar. ¿Ok? Number five. They can't have been painting. Imposible que ellos hayan estado pintando. They aren't any paint cans on the floor. No hay ninguna lata de pintura en el piso. She must have been buying clothes. She has a lot of bags in her hands. Esto es una certeza. Ella ha estado comprando, comprando ropas. Hay un montón de bolsas en sus manos. Esto es una certeza. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos la clase, chicos, para mis amigos de YouTube, de los Model Bears más cool and can't. ¿Ok? Les dejo el ejercicio 19 para que lo hagan solos en casa. Me quedo con los que están en línea. ¿Ok? Bye bye con los de YouTube. Me quedo con los que están en línea. No vayan a cortar. ¿Ok? No vayan a cortar. ¿Ok?